Se llama El Chucu Chucu, dice... Y un, dos, y un, dos, tres... Que bonito baila, la del vestido rosao Mire como goza, la del pantalón rayado Como se menea, la de la espalda amarilla Como caderea, la que viste de mezclilla Y hagan una cola, vamos a bailar Hagan Chucu Chucu, vamos a gozar Hay que tres lecitos ha formado ya Chucu Chucu Chucu, vamos a bailar Hagan Chucu Chucu, vamos a bailar Hagan Chucu Chucu, vamos a gozar Hagan Chucu Chucu, vamos a bailar Hagan Chucu Chucu, vamos a gozar ¡Ey, ey, ey! Qué bonito baila la chica de pelo largo Cómo se menea la de los tacones altos Miren cómo goza esa chica tan preciosa Esa minifalda hace lucir más hermosa Y hagan una cola, vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a gozar Hay que tres besitos ha formado ya Chucu, 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 vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a gozar Hagan chucu, chucu, vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a gozar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Y hagan chucu, chucu, vamos a bailar Y hagan una cola, vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a gozar Hay que tres besitos ha formado ya Chucu, 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 vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a gozar Hagan chucu, chucu, vamos a bailar Hagan chucu, chucu, vamos a gozar ¡Has alcanzado!